El tema obligado es la designación de la fuerza del pueblo como partido minoritario según la disposición de la Junta Central Electoral ayer y de qué manera va a afectar esto económicamente, sólo 30 millones de pesos en un año para manejar el partido. Tenemos a Radamés Jiménez, coordinador político de la fuerza del pueblo justamente para analizar con nosotros el tema del día. Radamés, qué bueno tenerte aquí, bienvenido. Gracias Yulisa, Nelson, Katherine, Rada Més, hay un tema obligado. La fuerza del pueblo, dice la Junta Central Electoral, que no es la segunda mayoría como se designó en el Senado, pero más allá de eso, dice la Junta que es un partido minoritario que ni siquiera llegó al 5% de los votos de todos los dominicanos. Le va a tocar poco dinero, uno no sabe si con 30 millones de pesos en un año se la van a poder bandear, pero lo cierto es que el presidente, el expresidente Leónel Fernández ha dicho que esta ha sido una medida incorrecta e injusta y que va a ser recurrida ante los tribunales del país. La posición de ustedes. Sí, Yulisa, ciertamente la Junta Central Electoral, el pleno de la Junta Central Electoral, cometió un error, digo varios errores en la emisión de esa resolución. Lo primero que tiene que ver con unos cálculos que se hacen de manera medelaganaria, que la ley, que la ley no establece esa fórmula que ha establecido la Junta Central Electoral en los cálculos que hizo. La ley no te dice, mire, usted tiene que sumar los diputados, sumar los senadores y luego dividirlo entre tres. Eso es nada. No lo establece por ninguna parte el artículo 61 de la ley de partidos políticos. Por otro lado, esa resolución es perfectamente anulable. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, la Junta Central Electoral consultó a los partidos políticos antes de emitir la resolución. Ahora bien, se le olvidó, se le olvidó, que una vez ellos tienen ya el proyecto de resolución, también debieron notificárselos a los partidos políticos a los fines de que los partidos políticos hicieran los reparos del lugar. De manera que hay una situación de indefensión por parte de los partidos. Antes, sí, antes de publicarla, para que los partidos hicieran los reparos, no les dieron la oportunidad de defenderse. Estamos hablando de 23 partidos políticos. Eso está taxativamente consagrado en el artículo 31, párrafo 2 de la ley 107-13, el procedimiento administrativo. Pero no solamente violaron esa parte de la ley 107-13, sino que no hay falta de motivación en la resolución. Si tú te lees el cuerpo completo de la resolución, los considerando, no motivan las razones que lo indujeron a hacer los cálculos y la forma de distribución de los porcentajes. Ya, ya te he citado dos violaciones a la ley de procedimiento administrativo. Porque, miren qué es lo que pasa. La gente no ha entendido que a partir del año 2010, con la reforma constitucional que impulsó nuestro líder, el compañero Leónel Fernández, República Dominicana se transformó. No, República Dominicana, con esa reforma constitucional, se encamina a constituirse en un verdadero Estado social democrático de derecho. Ya no es lo que tú te antoje. Yo, ah, bueno, yo soy Junta Central Electoral, yo soy Suprema Corte. No, no. Usted tiene que... Todos sus actos deben estar estrictamente ceñidos a lo que establece la Constitución y las leyes. Y ya yo le he citado a ustedes dos violaciones que están taxativamente consagradas en la ley 107-13 del Tribunal Superior Administrativo, del procedimiento administrativo. Eso lo hace perfectamente anulable a esa resolución. Pero ahora hay otro aspecto más importante de la cuestión que tiene que ver con la propia Constitución. Que establece en su artículo 74, a cápita 4, o inciso 4, el principio de favorabilidad. La fuerza del pueblo, en el ámbito presidencial, sacó un 5.69. Ahora, con el cálculo que hace la Junta Central Electoral, sumando los diputados, los senadores, los diputados de ultramar, ahí saca alrededor de un 4%. Cuando hacen sus cálculos que ellos... y tiran esa regla de 3, entonces, de acuerdo a lo que ellos dicen, la fuerza del pueblo queda en un 4.5. Ah, pero tú no me aplica el principio de favorabilidad, donde yo saco un 5.69%, que es lo que dice la Constitución de la República. Y le voy a leer, de manera... para citárselo, el artículo 74, párrafo 4, para que ustedes vean si nosotros tenemos o no tenemos la razón. Artículo 74. Principio de reglamentación e interpretación. Es lo que establece ese artículo, pero solamente le voy a leer el párrafo, el inciso 4. Los poderes públicos interpretan y aplican la norma relativa a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Eso está clarísimo. Ajá, tú vienes y me aplicas una regla de tres, pero se te olvida que en el ámbito presidencial yo saco un 5.69%. Y tú me aplicas cosas, tomándote atribuciones para ese asunto de ese cálculo, que la ley no te da. Porque en ninguna parte la ley, en su artículo 61, establece la forma en que debe hacerse ese cálculo. Es un invento. Es algo que tú te... Pero, Rada, no es la suma. La Junta Central Electoral ha hablado de la suma. Dijo que era presidencial, congresual, municipal. No, diputados. Y diputados. Que haciendo una suma general, el Partido Fuerza del Pueblo no llegaba a más del 4.50 y algo. Entonces, no podían redondearnos. No establece el redondeo la ley tampoco. Un poco. Perdón. Para ser más específico, yo le hice y sumar a la pregunta, busco el considerando específico, ya que el señor Jiménez comentaba el tema de los considerandos. Y es importante decir técnicamente lo que establece este documento. Dice, para fines de asignar la contribución económica del Estado a las organizaciones políticas, el artículo 61 de la ley número 33.18, habla de la ley de partidos, lo condiciona a la cantidad de votos obtenidos por cada agrupación partidista sobre el total de, y cita, los votos válidos emitidos en la última elección. Ya que la última elección fue, evidentemente, la presidencial, senatorial y de diputaciones, pues entonces es la que tomé en cuenta, señor Jiménez. Correcto. Correcto. Eso es así, lo que dice el artículo... Pero no entonces se trata nada más de una sumatoria. Pero es así lo que dice el artículo 61. Ahora bien, ahora bien, no te establece, y tú te lo puedes leer, lo tenemos aquí, Catherine, no te establece la fórmula en que tú tienes que hacer ese cálculo. No te lo establece por ninguna parte. Pero, ok, esa es una parte de la cuestión. Sí. Ahora, ¿y por qué tú me violas el artículo 31, párrafo 2 de la ley 107-13 sobre el procedimiento administrativo? ¿Por qué tú no te tomaste la molestia una vez tú tenías redactado ese proyecto de resolución de notificármelo a mí como partido? Oh, ¿tú me estás violando el sagrado derecho que yo tengo de defensa? ¿Tú me estás violando la tutela judicial efectiva que establece el artículo 69 de la Constitución de la República? Yo tengo derecho a hacer el reparo porque es la propia ley que me otorga ese derecho. Pero además, tienes falencia en términos de lo que son las motivaciones que tú has tenido para tomar esa decisión. Me está violando el artículo 31, también de la ley 107-13. Entonces, ahora, yo pienso que todavía la Junta Central Electoral tiene la oportunidad de enmendar su error. Y por eso nosotros estamos recurriendo a los mecanismos que la ley pone a nuestro alcance. Que son, primero, ese recurso de revisión que estaremos depositando en las próximas horas ante la Junta Central Electoral. Luego, si la Junta insiste en su error, nosotros tenemos otras vías de derechos y vamos a recurrir a todas las vías de derechos que tenemos a nuestro alcance. Porque, les reitero, aquí se produjo una verdadera revolución democrática en el año 2010 con la promulgación y proclamación de esa Constitución. Y eso es precisamente para proteger al ciudadano en sus derechos. Estamos construyendo en República Dominicana un verdadero Estado social, democrático, derecho y su principal impulsor, sin lugar a dudas, lo fue el compañero presidente y líder, el compañero Leónel Fernández. Muy bien, esa revolución que produjo la Constitución en el 2010 no se expresó en las decisiones del Tribunal Superior Electoral que le favorecían a ustedes. O sea, porque la ley de partido, la ley orgánica del régimen electoral era bastante clara. Usted se postuló por un partido y perdió, no puede ir por otro. Pero esas son otras... No, no, pero espérate, espérate Nelson. Lo que pasa es que esos artículos de esa ley fueron declarados inconstitucionales por el propio Tribunal Constitucional. No, no, yo sé que ustedes como ahora están... Son violadores de derechos fundamentales. A los derechos fundamentales. Y por eso, Nelson, esa ley, varios aspectos de esa ley fueron declarados inconstitucionales. Pero, ¿a dónde voy? Por eso te hemos dejado que tú te expreses, porque para el común de la gente, la fuerza del pueblo, ni Leónel Fernández, tienen razón ahora. Incluso, esos partidos declarados mayoritarios sacaron más del 90% de los votos. Más del 90%. Pero, ¿a dónde voy yo? Ustedes invocan los derechos fundamentales, el criterio de favorabilidad de la Carta Magna. Un paréntesis, para que la gente entienda cuál es la discusión. La discusión no es que la fuerza del pueblo va a aparecer con un número 3 en la boleta, no, no. Es el asunto del dinero. Este año se van a repartir 1.260 millones, no es un año electoral. Entonces, a los partidos que sacaron, el 1%, pero menos del 5, le va a tocar el 12% de esos 1.260. Esos son 151 millones. Como son 5 partidos, a la fuerza del pueblo le tocarían 30 millones. La doceava parte son 2 millones y medio mensuales. Eso no da para los locales, ni para el pasaje. Pero, el PRM y el PLD van a recibir cada uno 504 millones, que si lo dividimos entre 12, son 42 millones. Es decir, que son casi 40 millones de razones la diferencia que hay entre la fuerza del pueblo y el PLD en este caso. Nada más, no sé si tú conoces el voto disidente de doña Dolores Altagracia. Yo la estoy esperando, porque a ver si en los argumentos que se emplea. Pero, ampliando esto de los derechos fundamentales, ¿ustedes se van a agarrar que la constitución le da derecho a ustedes? No, no, no. No a nosotros, Nelson. A 23 partidos que fueron afectados por esta decisión. No es a la fuerza del pueblo. No es a los derechos fundamentales. ¿Dónde lo ampara la constitución a ustedes? Pues ya yo te... No, no, pero no un problema de interpretación de los criterios. No, no hay interpretación, Nelson. Está claro que el artículo 74 te habla del principio de favorabilidad. Y no solo nosotros. Hay otros partidos que también fueron afectados. Yo lo vi que gritaron como 20 partiditos. Los partidos fueron afectados. ¿Y cuál es la misión? ¿Qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son importantes para la democracia. Claro. Porque son este partido chiquitico que tú dices. Eso vive engravitando como satélite con lo grande para mantenerse. Ah, bueno. Como dijo una amiga mía, Yulisa, temprano hoy, que son qué, sanguijuelas. Bueno, pero... Bueno, Nelson, yo no puedo... No, eso hace un aporte grande a la democracia. Bueno, Nelson, está ahí. Démoras. ¿Sabes lo que dijo Kikantún en estos días? Que había que tomar en cuenta que estas elecciones se celebraron en medio de una pandemia. O sea, que había que cogerle pena porque no pudieron desplegarse en las calles. Darle el premio de consolación. Sí, una pandemia. No, no, no. Pero, escúchame, sigue con los derechos fundamentales que la Constitución lo ampara, dicen ustedes. Claro, ya yo te mencioné el principio de favorabilidad. Cuando tú vas a hacer interpretación de una situación, y por ejemplo, como es el caso de la especie, donde el partido Fuerza del Pueblo, y creo que los demás partidos, en este caso, de acuerdo a ese cálculo aleatorio, y me da la ganario, que hace la Junta Central Electoral, que no se lo da la ley, y tú quedas en un 4.5, pero tú tienes, en el ámbito presidencial, un 5.69. Oye, tú tienes que aplicar lo que más favorezca, y qué era lo que tenían que aplicar en este caso, los 5.69 que tiene Fuerza del Pueblo. Y eso se va a demostrar, pero aparte de que es una resolución totalmente contraria a lo que establece la ley de procedimiento administrativo, es anulable perfectamente esa resolución, y va a ser anulada cuando se vaya a conocer el fondo. Yo espero, nosotros esperamos, que la Junta Central Electoral vuelva sobre sus pasos, por eso estamos recurriendo en revisión esa decisión de la Junta Central Electoral, que yo estoy seguro que cuando ellos vean los aspectos, y cuando ellos vean las argumentaciones de carácter jurídico que nosotros les estamos sometiendo, ellos volverán sobre sus pasos, porque evidentemente es una decisión absolutamente desacertada, en términos jurídicos. Ustedes van a exponer como partido sus puntos donde entienden que la Junta Central Electoral se ha excedido en la valoración de esta resolución, pero ¿qué pasaría en la eventual situación de que los tribunales le den la razón a la Junta Central Electoral? ¿Cuál sería el proceder de la Fuerza del Pueblo? No, no, nosotros tenemos hasta el Tribunal Constitucional. ¿Van a llegar hasta allá? No, en caso de, creo que quizás no será necesario. Y que esa era mi pregunta, pero usted ha dicho que va a recurrir a todas las vías de derecho. Sí, porque eso es lo que nos da el Estado Democrático de Derecho. Las vías jurisdiccionales correspondientes, y nosotros estamos en disposición de recorrer a todas. Así llegan las 24 en eso, ¿verdad? Vamos a recorrer a todas. De todas maneras, hay que aclarar lo siguiente. Se trata, es verdad, de un asunto de carácter económico, única y exclusivamente. Esa es la realidad. Nada más y nada menos. De carácter económico. Ahora bien. 40 millones de por medio. Ahora bien, Nelson. Ahora bien, Nelson. Ahora bien. Tal y como lo dijo el compañero Leónel Fernández, nuestro líder. Las elecciones se ganan con votos. Sí. Es con votos, no con recursos, porque si hubiese sido por recursos, aquí estuviéramos el PLD gobernando. Mira, nada más. Donde hicieron más de 120 mil millones de pesos. Déjame interrumpirte. Entonces, Nelson, entonces, Nelson, nosotros no buscaremos, no autofinanciaremos. Si no aparecen los recursos, nosotros los buscaremos. Y aquí, oye bien, Nelson, la fuerza del pueblo será la principal opción política de poder dentro de uno o dos años en la República Dominicana. Obama hizo una campaña casi de crowdfunding. Se le salió el político ahí, nada más. Y dejó el jurito. Velo así. Yo estoy de acuerdo contigo. Las elecciones se ganan con votos. Y tú lo ves que a diario, Nelson, a diario. Es más, nosotros no estamos dando abasto, Nelson, para la gente que quiere venir a participar en la fuerza del pueblo. Déjame decirte, Salamé. Las elecciones se ganan con votos, pero a nivel del Senado, donde ustedes son segunda mayoría, el PLD sacó 1.125.000 votos más que ustedes. O sea, 1.267.000 y ustedes 141.000. Ajá. ¿Y qué? Si ganara con votos fuera el PLD, la segunda mayoría del Senado. Ajá, ajá. Y luego un voto en el asunto. Pero nosotros somos segunda mayoría, porque tú sabes lo que establece la Constitución. Lo que yo te digo que tú dices que es con votos. Sí, es con votos, y nosotros fue con votos. Por ahí un millón, cien mil de diferencias. Recuerda, Nelson, que este fue un proceso sui generis, donde nosotros teníamos una gran cantidad de candidatos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y hubo que votar por ellos. Rádamente. Nosotros teníamos senadores, nosotros teníamos alcaldes, nosotros teníamos regidores dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero además, si es con votos, si tú insistes en que es con votos, le está dando la razón a la Junta Central Electoral, que lo que hizo fue una distribución de votos en cantidad de porcentajes. No, pero lo hizo de manera arbitraria y contrariando la ley. Pero ¿cómo la Junta te iba a calcular los votos de candidatos tuyos que votó? Que la gente votó por ellos también en el PLD. No, no, Yulisa. Es que tienes que hacerlo sencillamente con los votos que nosotros tenemos. En el ámbito presidencial sacamos un punto, 5.69%. Y eso es lo que ha debido primar, según ustedes. Eso es lo que ha debido primar, y punto. Pero dejar de lado entonces su representación senatorial y de diputación. Nada más, el PLD sacó a nivel general, más que ustedes, 3.335.000 votos. En términos porcentuales, 27.76 más que la fuerza del pueblo. Yo creo que es indefendible esa causa, nada más. No, esa causa es totalmente defendible. Y tenemos la razón jurídica. Hay que aclarar que ustedes no quieren ser la segunda mayoría del país. Ustedes lo que quieren es quedar por encima del 5% del voto, ¿cierto? Pero claro. Claro, pero... No, no, porque esto no es de mayoría ni minoría. Esto es un asunto de recursos. Yo te voy a hacer una pregunta. Es un asunto carácter con... Solamente para terminar, Radamés. Sí. Porque tú terminaste con la parte... Entrando en política, ¿no? Y yo voy a hacer una pregunta prácticamente como si estuviésemos... Porque ya hoy es viernes y podemos echar una pregunta así. Tú ves lógico, Radamés, que un partido que saque 5.403.594 y otro que saque 3.882.981. Tenga la misma cantidad de recursos que uno que saque 546.750. Sí, totalmente. No, yo estoy hablando de la parte política. No, pero me voy un poco más lejos, Caterin. Sí. Mira, si tú te pones a analizar esa forma de distribución, esa ley. Es una parte... Eso es iniquitativo. Hay inequidad. Hay inequidad. Correcto. Y se viola el principio de igualdad que establece la Constitución de la República. No lo digo por la fuerza del pueblo. Sí. Lo digo por todo el espectro político nacional. No es justo. No es justo esa forma de distribución. Si queremos consolidar un proceso democrático. ¿Cómo debe ser? Yo creo que los recursos deben repartirse de manera igualitaria entre todos. No importa el tamaño del partido. No importa. No, no, no. Radamés. No importa. Mira, Radamés. Hay un partido, un partidito de esos que cumplió 28 años en estos días y sacó 15.000 votos. Bueno. Y tiene una dirección general y es parte... No, con 28 años, 15.000 votos. Nelson, lo que hay que buscar, mecanismos, sobre todo de supervisión y regulación en la utilización de esos recursos. Es que hay que darle lo mismo a todos. Que esos recursos sean fiscalizados porque son recursos públicos. Y si los partidos, los gerentes de esos partidos no hacen un uso adecado de esos recursos, bueno, que paguen. Radamés, a los partidos no había que darle ningún dinero. Eso se lo inventaron la sociedad civil y que financiaron los partidos y que para qué. No cogieran cuartos del narco. Y están cogiendo cuartos del narco de todo el mundo, de los empresarios. Pues perfecto, que no nos den nada a nadie. Y que cada quien nos conto financiamos. Propuesta, Radamés, ya que ellos no cogieron el 5% que no le den recursos a nadie. Nelson, nosotros estamos preparados para fajarnos. Trabajar sin dinero. Para fajarnos. Buscarse su propio dinero. Buscarnos, agenciarnos nuestros propios recursos. Recuerda, Nelson. Entonces, no se ponen con el proyecto. Pero recuerda. Pero, Katerin, mire. Radamés, pues entonces no peguen con la junta por dinero. Katerin, Katerin. Nelson, Yulisa. En el año 1995, cuando el compañero Leónel Fernández tiró por primera vez a la presidencia de la República. ¿Tú sabes cómo salimos? Salimos con una jipeta prestada y 15 mil pesos. Y al año después, el compañero Leónel Fernández se convirtió en presidente de la República. O sea, que los recursos no lo es todo, señores. Y no había en redes sociales nada de eso. Está bien, Radamés. Exacto, los recursos no es todo. Nosotros vamos a hacer opción de poder en el año 2015. Gracias, Radamés Jiménez. Yo me comprometí en no discutir con Radamés. Y no voy a discutir más. Eso es mi hermana. Es para adelante que vamos. Es para adelante que vamos. Es así que vamos. Bye. Gracias, Radamés Jiménez. Gracias, Katerin. Gracias, Katerin.